La mañana preciosa y luego en la tarde un aumento en humedad. Esto se da mayormente por un abaguado en superficie que se encuentra cercano a nuestra zona y ha propiciado los aguaceros que hemos visto. Allí estábamos observando la cámara que se encuentra en Fajardo, también actualmente desde Calle y Nublado. Gran parte de Puerto Rico se encuentra recibiendo esa actividad de lluvia. En la región de San Juan podemos ver que los aguaceros continuarán a lo largo de la noche. Recuerden que esta lluvia no se espera, se disipe con la puesta del sol. Todavía en la mitad este y norte de Puerto Rico recibirá aguaceros a lo largo de la noche y también en la madrugada. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas seis horas. La mañana bien bonita y luego en la tarde hemos observado no tan solo lluvia que ha sido arrastrada por el viento, también por efectos locales, aquellos que se desarrollan a través del oeste e interior. Vamos a echarle un vistazo a esa lluvia que está ocurriendo a través de lugares como Ciales, en Morovis. Esta lluvia se dirige hacia Manatí. Próximamente Florida va a estar recibiendo. Barcelona, Utoado también y Arecibo. Ustedes en la próxima hora van a estar recibiendo algo de lluvia. Dorado va para otro round, yo digo, de actividad en la tarde porque acaba de salir un aguaceros y va otro en camino que se encuentra afectando lugares como Toa Baja, Cataño, también Lisleta de San Juan. Tenemos aguaceros a través de las piedras. San Lorenzo, Yabucoa a esta hora también recibe más lluvia, al igual que la hice la municipio de Vieques. Más actividad llegará para ustedes en camino, mientras en el oeste de Puerto Rico todavía tenemos lluvia que tenemos sobre tierra en regiones como Añasco, Las Marías, Maricao, San Germán, la parte norte de Cabo Rojo y también para hormigueros. Me salgo para que puedan echarle un vistazo a ese mapa. Me preocupa mucho la zona del este de Puerto Rico que va a recibir abundante actividad. Durante los siguientes días estamos hablando de acumulados de hasta 6 pulgadas. Esto es lo que se espera para la noche, el este, el norte. Mañana lunes, lluvia que continuará durante la mañana. Usted tiene planes para ir a la escuela, usted tiene planes para ir de camino al trabajo. Tengan cuenta que nos espera un panorama bien lluvioso y me preocupan las inundaciones, deslizamientos. Por favor, alejado de los ríos. Más detalles del tiempo en mi próxima intervención. Si tienes sombrilla, aférese a ella porque sin duda alguna tendremos una semana bien lluviosa. Y hablando precisamente de lluvia, observemos los acumulados que llevamos en lo que va de año. Lo que va de año, lo normal es que recibamos 10 pulgadas y media y ya hemos recibido 15. Quiere decir que hemos tenido un año que ha iniciado bien lluvioso, 4 pulgadas por encima de lo que es normal. A esta hora todavía tenemos algunos aguaceros a través del oeste, como también en Arecibo. Ya está llegando la lluvia que les había comentado, también a través del norte y regiones del centro este. Recuerde que el norte y el este seguirán recibiendo lluvia a lo largo de la noche y también la madrugada. Esperamos que el tiempo más activo sea lunes y martes, miércoles, el día de transición. ¿Qué sucede? Tenemos una vaguada en superficie y además de esa vaguada esperamos más humedad que ingrese a nuestra zona. Una vaguada en altura que va a propiciar el aumento de más lluvia. Lo que quiere decir es que vamos a experimentar la combinación de dos vaguadas por los próximos días. ¿Qué puede esperar? El periodo lluvioso de lunes a miércoles, lunes, martes lo más lluvioso, miércoles día de transición. Inundaciones urbanas y en zonas de poco drenaje son posibles. Si tiene una alcantarilla tapada frente a la casa, procure destaparla. El aumento en los ríos lo vamos a tener fuera de los cuerpos de agua. Deslizamiento de terreno también es posible. Los acumulados fluctuarán entre 2 a 4 pulgadas y en zonas aisladas sobre las 6 pulgadas. ¿Quiénes son esas zonas aisladas? Vienen siendo regiones del este, sureste y también para el norte. Precaución porque podemos ver acumulados significativos. Si estoy hablando de acumulados hasta el miércoles, viene siendo esta gráfica. No es que mañana vamos a recibir 6 pulgadas de lluvia, por si acaso. Esto es acumulativo por el evento de lluvia que esperamos en nuestra zona. Actividad de lluvia durante mañana lunes, también para el martes. Miércoles se secan un poco las condiciones, pero recuerde que la proximidad de la vaguada podría incrementar la actividad de lluvia en la tarde y con tronadas en nuestra zona. Ya a partir del jueves, condiciones más secas prevalecerán en la isla. Y eso que ustedes ven es bruma. Va a estar bien brumoso el próximo fin de semana. Esperamos mucho particulado llegando a nuestra zona, que incrementa aún más durante el lunes y el martes. Esa densa capa de polvo del Sahara que va a estar cubriendo nuestra región. En cuanto al pronóstico extendido, fíjese que los íconos de tronada hasta el miércoles, ya para el jueves mejoran las condiciones, pero aún así podemos ver esos periodos de lluvia durante las tardes. No quiere decir que no va a llover, quiere decir que ya a partir del jueves, la lluvia se va a limitar a la tarde, como usualmente pasa, por esos efectos locales. La única buena noticia es que la temperatura se va a mantener, mira, agradable durante estos días. Y recuerden que cuando tenemos periodos de lluvia intensa, también podemos tener ráfagas. Trompas marinas también son posibles, tengas en cuenta. En cuanto al mar, olas de 3 a 5 pies se han mantenido a través del sur, el este, oeste también. Mientras en el norte todavía de 4 a 6 pies. Y eso es lo que se espera para mañana. Por esa razón tenemos advertencia a operadores hasta el martes y también boletín de fuertes corrientes marinas. Precaución en las playas y sobre todo fuera de los cuerpos de agua. Hasta aquí con el tiempo. El ingreso de lluvia a través del este de Puerto Rico. ¿Qué podemos esperar para esta semana? Detalles en la autoridad en el tiempo. Hola a todos, se acabó el fin de semana finalmente. ¿Qué observamos hoy? Tiempo seco durante la mañana. En la tarde el inicio de aguaceros que se espera continúe a lo largo de la noche y también la madrugada. A esta hora disfrutamos de una temperatura agradable. El viento se encuentra del este, noreste y eso nos ayuda también a mantener la temperatura por los próximos días muy buenos por debajo de lo que es normal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos la presencia de una vaguada en superficie. Esta vaguada ha incrementado la actividad de aguaceros para el día de hoy. Además de esta vaguada esperamos experimentar mayor lluvia durante lunes, martes, porque se espera la combinación de otra vaguada. Es decir, dos vaguadas van a estar interactuando y van a propiciar este mal tiempo que va a dominar en Puerto Rico durante los próximos días. A esta hora aguaceros a través del norte y este de Puerto Rico, más lluvia viene en camino y se espera continúe a lo largo de la madrugada. Y esto es lo que podemos esperar durante esta noche. Aguaceros mayormente a través del norte, también para el este, mañana en la mañana. Tenga en cuenta que esperamos nuevamente actividad de lluvia a lo largo de Puerto Rico. Estamos hablando de acumulados de lluvia hasta el miércoles de 2 a 4 pulgadas en algunas zonas y 6 pulgadas sería ya en regiones aisladas que estarán experimentando. Esas regiones aisladas son el noreste y este de Puerto Rico. Más de 6 pulgadas, eso es una cantidad de lluvia exorbitante durante los próximos días. Tenga eso en cuenta que podemos continuar con esas condiciones de inundaciones urbanas, el aumento en los ríos, deslizamiento de terreno son posibles. Los acumulados de más de 6 pulgadas a través del este y la lluvia se espera, se experimente de lunes a miércoles, lunes y martes, el tiempo más activo. Miércoles, un día de transición. Y aquí podemos ver los acumulados de lluvia que podemos observar por zona a través del sur de 1 a 3 pulgadas, 2 a 4 pulgadas en el noroeste. Mientras nos vamos acercando al este es que vemos la mayor actividad ya para los siguientes días. Aquí podemos ver cómo luce el modelo, lunes bastante activo, el martes también. Martes camina el miércoles, en la noche podemos ver lluvia y ya a partir de la tarde veremos que mejoran las condiciones del tiempo. Los demás días desde el jueves serían esos aguaceros de la tarde nada más. Estaríamos entrando en un panorama más normal y ya durante el domingo estará entrando mucho polvo del Sahara. Estamos hablando de que ya para la próxima semana cielo brumoso es lo que va a estar dominando en la isla. Este es su pronóstico extendido. Observe que a las tornadas más fuertes se estarán dando hasta el miércoles. La lluvia intensa y luego veremos que se reduce la actividad limitándose solamente en las tardes a través del oeste y también en la zona metropolitana. Hasta aquí con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.